¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Se rompió! ¡Ay, no! Pero... ¡Maldita sea! ¡Milagros! 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 Oye, bruta, ¿no me escuchas? Señora, es que estaba cocinando... ¡No me interesa! ¡Tú solo vienes a perder el tiempo en esta casa! ¡Mira lo que pasó por tu culpa! Pero, señora, ¿por qué dice eso? Porque eres un inútil. ¿Qué crees que soy adivina? ¿Cómo iba a saber yo que el piso estaba encerado? Pero, señora, yo le he dicho muchas veces... ¡Ay, ya, cállate! Esos tacos me costaron carísimo y iban a salir de tu sueldo. Pero, señora, ¿por qué tendrían que salir de mi sueldo? ¡Porque sí! ¿No deberías estar en el cuarto de Diego haciendo algo, peinándolo o algo así? Perdón, señora. Ahora mismo voy para ahí. ¡Ve, ve, ve! ¡Es una estúpida! Ahora por su culpa tengo que buscar otros tacos. Listo. Bueno, ni modo. Es tarde. Mejor me apuro. Sí, ya está. ¿Qué? ¿Sí? ¿Pero dónde está? ¿Quién lo pudo haber cogido? Si la única persona que está en la casa es... Milagros. ¿Y? ¿Cómo te expuelen el examen? Bien, me saqué un 09. ¿Pero cómo? Si tú eres inteligente. Es que fueron todas las preguntas que estudiamos, pero no a cuántas por ahí. ¡Ay! ¡Eres una! Podemos hablar afuera, por favor. Sí, claro, señora. ¿Crees que no me iba a dar cuenta? No entiendo, señora. De que eres una ladrona. Devuélveme ahora mismo lo que te llevaste. Pero, señora, ¿a qué se refiere? Eres la única que trabaja en esta casa. Y se me han perdido los aretes. Así que dámelos, si no quieres que te denuncie. Señora, yo no toco nada de usted. Yo sería incapaz. Además de ladrona mentirosa. ¿Sabes qué? Hoy mismo te largas de mi casa porque se me da la gana. Y no te voy a pagar lo que resta del mes. Ni agradece que no te denuncio. Pero, señora, mañana... ¡Te largas! ¡Mamá! ¿Por qué Milagros y tú se están gritando? No pasa nada, mi amor. No te preocupes. No te preocupes. Solamente tienes que saber que ella no va a trabajar en esta casa. ¿Qué? ¿Pero mañana va a venir a mi fiesta? ¿Qué fiesta? ¡Mi cumpleaños, ma! Mañana es tu cumpleaños, mi amor. ¡Claro! Pero no te preocupes. Todas las cosas las voy a solucionar yo. Pero ella iba a preparar mi plato favorito. Yo lo voy a hacer. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Sabes preparar lomo saltado? ¿Cómo no voy a saber preparar lomo saltado, mi amor? ¡Claro! ¿Quién no sabe preparar lomo saltado? ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Lomo saltado! Yo lo voy a hacer. Tranquilo. Yo me voy a encargar. Gracias, ma. De nada, mi amor. Vamos. Todo por la culpa de eso. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Suá... ¿Aló? Me cortó. ¿Aló? Sí, te decía que soy Natalia Suárez. Pero ¿por qué me cuelga? ¿Por qué es muy tarde si las fiestas son tarde? ¿Por qué? Carísimo. Sí, gracias por contestar. Te revente el teléfono. Ya lo sé. Lo que pasa es que no sé qué hacer. Escúchame. Mañana es el cumpleaños de mi hijo. Y es súper tarde y es temprano su fiesta. Porque es infantil. Sí, chiquito. Necesito que me ayudes, por favor. ¿Aló? ¡Mamá! 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 ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Y soy! ¡Por fin compro nueve! ¿Qué dices? Sí. Mis amigos van a venir a las dos. Así que levántate, levántate. ¿A las dos? Sí. Sí, sí, sí. Ya. ¡Hijo! Tú, 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 cámbiate. Las cosas Milagro las dejó en... En el cajón. ¡En el cajón! 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 ¡Hijo! ¡En el cajón! ¡En el cajón! ¡A suerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Perdón? Nada. ¡Ahí va el mucho tractor! ¡Ahí va el mucho tractor! ¡Ah, mamá! Es que son mis competidores para mi carrera. Diego, hijo, ven. Déjame peinarte un poco. Isa, no hace falta. Yo me encargo. ¿Te parece si subimos un ratito? Sintético, lana, lino. ¿Qué es esto? ¿Camisa? ¿No hay opción camisa acá? Bueno, el lino, no sé. Tú. Tú, 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 tú. Me voy a transformar. Tú para atrás. No te estoy haciendo daño, amor. Solo te pongo para atrás y listo. Ponte así, ponte así. Es raro. Mira mi transformación. Lo veo. Pero ponte así, por favor. Ponte así, ponte así. Por favor. Baja los brazos. ¡Pero qué difícil que eres! ¿Ustedes creen que puedan chequear a los chicos, por fa? Sí, claro. ¿Quieres que sirvamos el almuerzo? No. No, no. Yo me encargo. Solo espérenme. Ya. Milagros. Ay, señora Natalia. ¿Qué hace acá? Ah, ¿es por los aretes? Ya le dije que yo no... No, no, no. Tranquila. No es por los aretes. Olvídate de los aretes. Resulta que Diego los cogió para jugar y... Y bueno, esa es otra historia. La verdad es que yo no debí juzgarte. Y mucho menos tratarte como lo hice. No debí. Señora, no puedo creer lo que me está diciendo. Solo quería pedirte de todo corazón mil disculpas. Yo no sabía de todo ese esfuerzo que conlleva cuidar a una familia y mantener ordenado un hogar. Llevo 24 horas en esto y siento que ya no puedo más. Debí valorar cada cosa que tú hacías por nosotros. Yo no sé si esté a tiempo, pero me encantaría preguntarte si tú todavía quieres volver a la casa. Te prometo que te voy a ayudar en todo lo que tú me pidas. Te lo prometo. ¿Después de todo lo que me ha dicho, señora? Claro que sí. Está bien. Milagro, gracias. Mira, que entre nos intenté hacer tu lomo saltado y evidentemente no me salió. ¿Ah, sí? No se preocupe, yo le voy a enseñar. Me tienes que enseñar eso y todo. Sí. Todo porque no sé hacer nada. Nada. Te lo voy a enseñar todo. Te lo voy a enseñar todo. Te lo acordaste.